Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues nada más, cuéntenos esta parte. Pues mañana vamos a hablar. ¿Mañana? Sí, en la mañanera. Ah, ok. ¿Sale a dar una caminata? Sí, vengo aquí a Porrúa. ¿A Porrúa? ¿Para comprar un libro? Pues vengo a cenar. Ah, sí. Sí, a cenar. ¿Con quién cenará? Con compañeras, compañeros, amigos. Ya me voy. ¿Y cómo está usted, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Al cien.